¡Ahí está el silbante Francisco Gilabert! Para decir que el fútbol ya se juega por las pantallas de TNT Sports. Ya juegan Provincial Cureconino en la Universidad de Chile. Aparece Barrios, va devolviendo primero el cuadro azul. Llega la pelota Federico Mateos. Hace profundo arriba, buscaba Guerra, va sacando Mero, le queda Fernández, Fernández, Fernández! Metió a la izquierda, apareció Leandro, Fernández probando de fuera del área. Adelantado, Cerda se va por el techo de la portería. La primera aproximación de la Universidad de Chile. Acá, abriendo la fecha 6 del campeonato, Bettson. Cero para Curicunido, cero para la U. Arriba viene la Universidad de Chile, está Poblete. Poblete en el área, al centro. ¡Gol! 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 Fíjense, ahí, mano derecha, José Castro. Más atrás todavía, a la Emanuel Ojida. Ojida va a meter a la área, pelota arriba. Va Poblete, la bajó, la tiene Guerra. Pelota arriba de la portería de Cerda. Tejió bien la Universidad de Chile, pero ese hombre no le dio la dirección necesaria. Sí, lo bueno que ha hecho la U, y de cierta manera le ha costado un poco a Curicun. El retroceso es la ruptura de volantes. Por ahora no se sacan diferencias, pero la U me parece que ha estado un peldañito más arriba en el juego. La pierde ahora Ortiz, para la Universidad de Chile. Osorio, 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 Guerra Fernández. Se lo perdió Fernández, en la boca del arco Leandro Fernández. Tuvo la apertura de la cuenta la Universidad de Chile. Parecía que era fácil, pero se hizo eterno el remate de Fernández Pasaure. Casanova, Osorio, Federico Mateos, Andía. Encuentra la llegada de Poblete, Poblete para Mateo. Mateo la toca para que la tenga Guerra, parece que Fernández. Gol de la U, 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 gol de la U. ¡Gol! Gol de la U, gol de la U. La Universidad de Chile aparece Fernández. Ahora no perdona a Leandro. El pájaro loco azul abre la cuenta, no gana la U. 1 a 0 Provincial Curicunido Toco y voy La Universidad de Chile que Denota confianza, irradia Ese aspecto importante En un equipo, que es el aspecto Positivo, psicológico De jugar con confianza, de atreverse Cuando viene Franco Metzhol Mezcararia, va Coelho Devuelve primero a Saldivia Pelota que le queda a Nadruz Buscando, buscando, buscando Buscando a Curicunido, Nadruz va a probar Tiró, ejecutó notable Cristóbal Campos Tapada de la fecha Del mes del año Cuando esa pelota iba adentro A inflar las cuerdas del romántico Viajero ese hombre, ahoga el golazo Curicunido Yerco le iba, en la marca va a Poblete Profundiza para que corra, corra Corra, 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 Ronald de la Fuente La marca va a Morales, Marcelo Va de la Fuente, el centro, Casanova Le queda a la pelota, un hombre pide en penal Pide en penal, los hombres de Curicunido Cuando llegaba el cruce Cuando llegaba José Castro Tras un despeje que complicó al defensor De Casanova Reclaman penal los del Curi Por el centro Yerco Leiva Cierra los espacios de la Universidad de Chile Por acá viene Barrios Barrios al área Barrios El portero le queda a Castro El portero notable Campos Estuvo notable Campos cuando viene Barrios Barrios saca a Casanova Tiene que salir Cristóbal Campos con los puños Va Castro Le queda Yerco Leiva El arco está desprotegido Ahora sí Cristóbal Campos se queda con el balón Tembló el fondo de la Universidad de Chile Apedreando el rancho Cargando la cancha Si quieren ponerle otro sinónimo más En este arranque de segundo tiempo Curicunido con más peso Está ganando la Universidad de Chile El acero Merlo Barrios de la fuente que nos puede Va Poblite Le queda Fernández Fernández quiere combinar con Poblite Que recibió un golpe en el rostro con el balón Saca Curicunido Otra vez La toma la U Castro Avanza Castro La marca es de Inadru Buena entrega para Mateo Va Federico Mateo Probalar Golazo Gol De la Universidad de Chile Pásame la foto Yo pongo el cuadro Porque es un golazo de Mateos Cae el segundo Para el cuadro azul Federico Mateos Inza las cuerdas de Curicunido Lo gana la Universidad de Chile 2 a 0 El toquecito para ayer con Leiva Acelerado Y va sacando Saldivia Entrega una pelota limpia Para que venga Poblite Poblite para Fernández Toca para Guerra Viene Guerra Guerra al área En la marca está Franco Betschol Viene Guerra 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 Golazo Gol 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 De la Universidad de Chile Pásame la llave Porque esta noche Hemos vivido golazos de la U Para cerrar el Bicentenario Para que se abracen las hinchas Del romántico viajero Ahora es tu turno guerra De meter una pelota adentro Y romper la cuerda de Curicunido Lo gana la U Cuando hay lateral Va devolviendo Franco Betschol Pelota que le queda a Mauricio Morales Castro que va Le ayuda a Fritz Puede probar Fritz Tiro abajo Gol Palo Está Gol 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 Covino Gol De Provincial Curicunido Abre la ilusión Covino El palo Y el rebote Bien ajustado El remate de Covino Un rincón Se inflan las cuerdas De la U Logra el descuento El Curicunido Aparece Covino Uno para Curicunido Tres para la U Acá en la granja Atención 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 Al segundo piso Del cuadro de Curicunido En el centro Pelota arriba Va sacando primero Covino Le queda Mauricio Morales Mateos Mateos Se encuentra Guerra Bensco Le queda Guerra 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 Se lo perdió La Universidad de Chile La luchó hasta el final Guerra No tuvo ángulo Cruzó la portería De Curicunido Acá la última Que la gana De porfiado De esfuerzo De no bajar los brazos Y guerra Aquí está Diego Covino La marca es de Castro Covino Atrás para Usúa Mario Sandoval Sandoval Y el remate Sandoval La pelota Cae en el techo De la portería De la Universidad de Chile Iba así Iba a romper Las cuerdas azules Aparecía un golazo de Sandoval Nos engañó a todos acá Terminó 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 el partido Ganó La Universidad de Chile En la región del Maule Se libra su tercer triunfo consecutivo Terminó 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 Terminó